El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año se han contabilizado 84 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Y una tamborrada, por favor. Vamos a hacer un aplauso de tambor. Estamos aquí, allí lejos, por allí por callao creo que van. Vamos a ver si nos escuchan. Seguimos con la lectura del manifiesto. Desde aquí es un honor para todas y todos, pero yo os digo con mis ojos, no sabéis la cantidad de vasca que hay aquí a lo lejos. Estamos llegando desde Atocha. Me están diciendo que todavía hay gente pasando por el Museo del Prado. Es que no me puedo creer que eso sea verdad. Por el Museo del Prado. Está la gente por fideles. Hubo una opresión sin respuesta. Hubo una opresión sin respuesta. El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta a la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padecen nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. Es un caso exhalo, se llama patriarcado. Es un caso exhalo, se llama patriarcado. En lo que llevamos de año, se han contabilizado 84 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Solo en el verano del 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores de edad. A mano de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren violencia patriarcal en múltiples formas. Y esto es solo la punta del iceberg. Mujeres y menores sufren violencia patriarcal en múltiples formas. Y esto es solo la punta del iceberg. ¡El pueblo gitano en contra de la violencia machista! ¡Otra ropa! ¡Gracias! 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 Y el grupo de las instituciones de los jurídicos en la ciencia y en la ciencia de la ciencia de los pípaditos que tienen la ciencia. Beren no egoera administrativoa edosein dela ere, bindarkaria jazaten duzen emakume guztiek laguntza jaso desatela. Aplausos Que os medios de comunicación se comprometan a facer un tratamento adecuado das diferencias violentas machistas, visibilizando-as. Evitando o sensacionalismo morboso no seu tratamento e empregando unha lenguaxe e unhas imaxes non sexistas. A eliminación da custodia compartida e imposta e o régime de visitas aos e as menores dos maltratadores condenados. A retirada e non cesión da patria potestade aos maltratadores. Visca, 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 la lluita feminista! Visca, 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 la lluita feminista! Aplausos 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 Muchas gracias Tomemos conciencia del rey Que el machismo mata Fa imposible la convivencia Que hay que exigir en una democracia Estamos aquí presentes Para hacer un llamado a cada persona A cada institución A cada partido político A cada gobierno Para ser cómplices De estas chavales barbaras La vida de la humanidad Tiene que seguir viviendo No podemos permitir Ni un asesinar a Tomás Queremos que nos vives Basta ya Que viva la lucha De las mujeres Que viva la lucha De las mujeres Que viva la lucha De las mujeres Vora, 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 vora Borrota feminista Vora, vora, vora Borrota feminista Vora, vora, vora Borrota feminista Nos queremos vivas ¡Ni una más! ¡Queremos vivas! ¡Ni una más! ¡Queremos vivas! ¡Ni una más! ¡Queremos vivas! ¡Ricos a todas, maravillosas, guapas, mixtas, feministas! ¡Ni una más!